El 24 de febrero tuvimos una gran jornada de escolarización a nivel nacional. Nos desplegamos por todo Colombia, personas del Ministerio de Educación, pero también las mismas Secretarías de Educación, llamando la atención de aquellos niños colombianos que todavía no están en el aula de clase. Colombia todavía tiene grupos escolares. En esta jornada logramos que miles de niños se inscribieran, pero todavía queremos seguir haciendo un llamado para que padres de familia, los mismos niños, los mismos jóvenes, se acerquen al colegio público más cercano o a la Secretaría de Educación para que se inscriban. Hoy Colombia no puede tener ningún niño fuera del aula escolar. Y ese es el llamado que hacemos, el llamado que hicimos y por lo que seguiremos trabajando en Colombia desde el Ministerio de Educación.